Por violencia, en conformidad de un grupo de danza de la delegación de Juchitán de Zaragoza, alterno al que mostró la presidenta municipal, Gloria Sánchez, el Comité de Autenticidad deliberó que esta delegación no se presentara en la Gelaguetza 2017. De igual forma, no se presentará a Pinotepa Nacional, una de las delegaciones más representativas de la fiesta étnica más grande de América Latina. Mientras que por primera vez se presentarán en la Rotonda de las Azucenas las delegaciones de Santiago Niltepec, comunidad perteneciente al Istmo de Tehuantepec y Santo Domingo Chihuitán, población ubicada en la región de la Mixteca. De igual forma, el Comité de Autenticidad informó que por problemas de las propias comunidades no pudieron accesar a cinco poblaciones en la entidad oaxaqueña. Esto, durante la presentación del programa oficial para las cuatro presentaciones de la Gelaguetza 2017, a realizarse los días 17 y 24 de julio, en la que participaron la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca. Antes de que entrara este gobierno, entonces generalmente se abre después de la Gelaguetza para que el siguiente año los municipios son quienes llevan mano en la solicitud y a nosotros nos entregaron ya una serie de solicitudes complementadas. Entonces es un proceso que tomamos ya desde el año pasado, de hecho la Secretaría de Turismo nos hizo a favor, una vez que se determinó que Cultura participara en esta parte, en el mes de marzo nos pasaron las delegaciones. Entonces hubo estos pequeños problemas, pero la verdad creo que fue un proceso muy transparente. Si cualquier persona o delegación que no está quisiera saber por qué, tenemos el video donde a petición los miembros del comité podrían explicarles las razones técnicas de por qué no fueron seleccionados. El Comité de Autenticidad informó que visitaron 61 comunidades en las ocho regiones del Estado. Cabe mencionar que fue en 1990 cuando surge el Comité de Autenticidad. Este fue presidido por Guillermo García Manzano con el objetivo de presentar la originalidad y pureza del patrimonio cultural de Oaxaca. El Comité de Autenticidad está integrado por Margarita Toledo, misma que lo preside, así como Fernando Rosales García, Soledad Díaz Altamirano, Jorge Emilio Pérez Arias, Magdalena Rivera Luis, Jaime Matías López, Víctor Vázquez La Bastida y María Antonieta Casas Florian. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.